Recordemos habíamos visto los números extraordinarios que eran muy importantes porque teníamos una equivalencia de la hipótesis de Riemann con estos números. Básicamente lo que vimos es que si 4 era el único número extraordinario, entonces eso era una equivalencia con la hipótesis de Riemann. No podía haber ningún otro. Si habría otro, entonces la hipótesis de Riemann sería falsa. El tema era que para que un número sea extraordinario teníamos que tener que ese número, al evaluarlo en g, que g era esta función que tenemos acá, sigma n sobre n log log n, tenía que ser mayor o igual a g evaluado en n dividido todos los factores primos, y tenía que ser mayor también que todos los múltiplos, g evaluado en los múltiplos de n. Y vimos que eso pasaba con el 4, y si 4 es el único, entonces esto era una equivalencia con la hipótesis de Riemann. Pero ahora vamos a contar otra cuestión que también demostraron Cabernet, Nicolás y Sondow, que es muy interesante también, porque recordemos, nosotros teníamos g n, que es sigma n sobre n log log n, y recordemos que esto estaba relacionado con la desigualdad de Robin. La desigualdad de Robin era una equivalencia con la hipótesis de Riemann, donde sigma n, acá se puede confundir el sigma con la g y no quiero eso, sigma, esto menor a, e a la gama n log log n, donde gama es la constante de Euler-Mascheroni. Entonces, teníamos dos condiciones, que Cabernet, Nicolás y Sondow la llaman GA1 y GA2, que son las que mencionamos. GA1 es si n es compuesto, y además tenemos que g n es mayor o igual a g n sobre p, p factor primo de n, y después tenemos lo mismo para la condición 2, pero en este caso es que g n es mayor o igual a g de a por n, donde a n, a por n, a por n es múltiplo de n. Esto es lo mismo que dijimos antes, pero la diferencia es que lo que vamos a contar ahora es algo que ocurre con los números que son solo GA2. Es decir, ¿qué es un número GA2? Es aquel donde todos los múltiplos de n son menores cuando aplicamos GA, G, n. Entonces, lo que demostraron Cabernet, Nicolás y Sondow es lo siguiente, es la hipótesis de Riemann es falsa si solo si existe un número GA2, solo GA2, que este n sea mayor a 5040, la cota de la desigualdad de Robin, porque esto era para n mayor a 5040, no solo existe, sino que además lo que demostraron ellos que en este caso n es par y además dieron una cota, n es mayor a 10 a la 8576, 10 a la 8576, así que esto es bastante interesante porque empieza a dar cotas y hasta dónde tenemos que ir para encontrarnos con una posibilidad de que la hipótesis de Riemann sea falsa, sabemos que computacionalmente es muy difícil encontrar algo porque se viene trabajando con eso hace tiempo, pero teóricamente también empiezan a aparecer cotas que ya nos muestran que encontrar un contraejemplo por lo menos de esta forma va a ser difícil, eso es lo que va apareciendo por ahora. Gracias. 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 Gracias.